Se asegura que alrededor de unos 80 mil dólares fueron desviados de las empresas de Jenny y que alguien muy cercano a su tía Rosy se lo había robado. Pero la barra, los refrigeradores, el negocio, la licencia y todo en 2 mil dólares, estaba regalado. Es que yo haga chiquis directamente, ¿no? De los 80 mil, ¿qué sabes tú? Si tienes 10 millones de dólares, no te vas a robar 80, ¿no? Eso, y ándale que lo meten preso. Entonces, pero mientras yo, haciendo lo mío, yo no me detenía. Los hijos de Juan recibían un salario también, este, que el esposo de Rosy también recibió un salario. ¿De qué? No sé. Entonces Rosamelia siempre estuvo conmigo en todo. Descubre el misterio que envuelve la inmensa fortuna de Pedro Rivera, Juan Rivera y Rosy Rivera. Don Pedro, acompañado de su nueva pareja, se enfrenta a la amenaza de una posible querella por parte de los hijos de Jenny Rivera, lo que genera mucha incertidumbre acerca de sus posesiones y riqueza. Ahora, prepárense para descubrir al multimillonario Pedro Rivera, el icónico patriarca del corrido. No, no se trata del tío abuelo que relata historias en la escena navideña. Resulta que él es un tipazo que ha dejado su huella en la industria discográfica estadounidense. ¿Qué secretos guardará tras su fortuna? Bajo la amenaza de un posible litigio legal por parte de los hijos de Jenny Rivera. Pero, ¿quién es verdaderamente este adinerado hombre? Según informa el periódico Local 8, Pedro Rivera es el individuo que se aventuró a cruzar la frontera en 1966, con el objetivo de brindar un futuro mejor a su familia. A lo largo de su vida, se ha dedicado, según sus hijos, a mejorar sus vidas y motivarlos a vivir mediante el esfuerzo constante. Pedro nació en La Barca, México, el 23 de febrero de 1943. Además de desempeñarse como cantante, compositor y productor, es propietario de Cintas Acuario, una destacada discográfica latina que ha firmado contratos con artistas de renombre como Chalino Sánchez. Sus propios hijos, Jenny Rivera y Lupillo Rivera, también han formado parte de su sello discográfico. Y no podemos pasar por alto mencionar a su esposa, porque, bueno, sigue casado y nos referimos a Juana Ahumada. ¿Cuál es la historia detrás de este hombre que ha influido significativamente en la escena musical latina? Después de cruzar la frontera en 1966, Pedro ha sido residente de los Estados Unidos. Se casó dos veces, primero en su juventud con Rosa Saavedra y luego con Juana Ahumada. ¿Qué te parece? Después de años de lucha, Pedro se convirtió en una estrella de la música latina gracias a su talento en el género regional mexicano. Su fama fue instantánea, y la clave de su éxito fue un cover del Patriarca del Corrido, lo que cambió la industria musical en los Estados Unidos. Gracias a su estudio de grabación, Sintas Acuario, se convirtió en compositor, productor, actor, cantante y mucho más. Su compañía discográfica ha sido la cuna de muchos artistas famosos. Adivina, adivinador, ¿cuánto crees que está valorada la fortuna del Patriarca de los Riberas? Está valorada en nada más y nada menos que en unos 125 millones de dólares. La música es su principal fuente de ingresos, pero también ha sido noticia por su vida personal. Su actual esposa, Juana, tiene un patrimonio neto de medio millón de dólares, parece que le va bastante bien. Pedro estuvo casado con Rosa durante 45 años y tuvieron seis hijos juntos. Sorprendentemente, se casó con Juana Ahumada en 2019, generando controversia por la diferencia de edad y la diversidad religiosa. Incluso hubo un beso escandaloso en un concierto, ¿te suena? Se armó un tremendo zafarrancho. ¿Qué opinas de esta polémica? En definitiva, los hijos de Pedro están cosechando los beneficios de pertenecer a la familia Riberas, según informa el mismo diario. De acuerdo con ese periódico y el portal Celebrity Network, Juan Rivera posee una fortuna valorada en 10 millones de dólares. Ambos medios coinciden en que esta suma se debe a la música que ha compuesto y a los negocios que ha emprendido. Ahora le toca el turno a Rosamelia, o Rossi, como la conocen. El portal Celebrity Network la estima con una fortuna de 14 millones de dólares, gracias a su participación en Rica Famosa Latina, y por desempeñar el papel de albacea y presidenta de la fortuna de Jenny Rivera. ¿Qué piensas de estas cifras? No obstante, según el periódico, LocoAid, asegura que en la actualidad, Rosi tiene una fortuna de tan solo 5 millones de dólares. Ahora se comprende que, si esto es así, surge la preocupación de Juan y Rosi. No solo enfrentan la querella de los hijos de Jenny Rivera, donde podrían perder prácticamente todo, sino también la incomodidad de Doña Rosa Saavedra por la joven novia del ex. ¿Cómo se explica la discrepancia en las cifras reportadas entre los portales y el mencionado diario? ¿Crees que esto afectará la relación con Doña Rosa y las consecuencias legales serán significativas para Juan y Rosi? El amor, que viva el amor. Resulta que Pedro Rivera y su nueva pareja Nathalie, como cualquier pareja moderna, comparten su amor en las redes sociales. Nathalie publicó un video en TikTok donde su pareja, Pedro Rivera, se involucra para vender su café enriquecido. La gente se aglomera para presenciar a Don Pedro Rivera, el hombre que, según el portal, LocoAid, es multimillonario y un famoso cantante, en acción. Hasta preguntan cuánto cuesta una foto con él en el lugar donde vende el café. La percepción es que si Don Pedro vende el café, debe ser mágico. ¿Qué opinas de esta peculiar combinación de amor y magia en los negocios? Pero, como en toda buena historia de amor, también hay críticos. Algunos sostienen que Nathalie se está aprovechando de la fama de Don Pedro para vender sus productos. ¿Ustedes qué opinan? Pobrecito Don Pedro, lo están tratando como un paquete de café en oferta, dicen. Y no podemos pasar por alto la diferencia de edad, la gente bromea sobre cómo la nieta de Don Pedro debe cuidar de él. Otros dudan de que el café cumpla lo que promete. ¿Será por esto que él está tan malito del corazón? En los comentarios, la gente se divide entre quienes aplauden la humildad de Don Pedro por vender en el mercado y los que piensan que está haciendo el ridículo. Es un verdadero drama de telenovela en las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes sobre esta polémica? Con seguridad, esto parece más intrigante que un reality show familiar. ¿Quién creen que representa un mayor riesgo para quedarse con la fortuna? ¿Los hijos de Jenny Rivera o la novia Nathalie consideran a Nathalie como una amenaza? ¿Deberían los miembros de la dinastía Rivera, que esperan la fortuna de Don Pedro, estar preocupados por ella? ¿O piensan que Don Pedro es un hombre astuto, inteligente, que ya tiene todo planificado para evitar situaciones como esta? Otra pregunta que surge es si Doña Rosa sería merecedora de parte de la fortuna de Don Pedro. Nos encantaría conocer su opinión sobre este intrigante escenario familiar. ¿Alguna vez se imaginaron que Don Pedro podría acumular tal cantidad de dinero, según lo registrado en ese portal? ¿Y qué piensan de las fortunas de Juan y Rosy? ¿Realmente esperaban que ese dinero proviniera principalmente de sus habilidades como compositores y cantantes? La habilidad de Rosy aún está en duda. No sabemos exactamente de dónde proviene su fortuna, solo se menciona que se debe a su papel como albacea y presidenta de las empresas de Jenny Rivera, aunque ya no lo es, y por su participación en una temporada del reality show, Rica Famosa Latina. ¿Qué opinan sobre cómo han acumulado sus riquezas? Quisiera saber qué opinan de todo este enredo, porque eso es lo que parece ser con respecto a la fortuna de los tres en cuestión, quienes están siendo demandados por los hijos de Jenny Rivera. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.